Atención competidores, la competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Señoras y señores, arranca la prueba y predecible hay que decirlo, si el equipo amarillo gana hoy, mañana no tendremos prueba, porque ya el equipo amarillo ganó la prueba de ayer, así que el equipo rojo tendrá que ganar sí o sí esta prueba, si quiere mañana forzar un desempate, porque por acá el cocó lanzó y anotó, ahora los amarillos se van adelante, usted disculpe mi voz, un poco resfriado, un poco congestionado, hemos tenido semanas bastante duras, hablando laboral, si no traspasa, si no cae, ¿qué pasó George? Si usted está resfriado yo lo ayudo y usted descansa, no se preocupe, Daniel, cuidado, otro que viene serruchando hermano. Más o menos ahí le entendimos a George, ahí está, viene por acá, George que está por acá haciendo los castings de Yo me llamo. Oye, si usted realmente cree que imita a un cantante, cree que lo hace bien, cree que su voz es igualista y quiere hacer la prueba, yo me llamo, bienvenido sea. Tiene por acá discusión, no entiendo qué reclama, Alfredo, usted está cerca del equipo rojo y el equipo amarillo, qué reclama el equipo amarillo, Alfredo. Hay reclamos por parte del equipo amarillo. Coco, ¿qué es lo que está pasando? La campanada del señor Jack no cuenta porque no la tiró de donde era. ¿Desde dónde se tiene que hacer el lanzamiento? Que se lo diga uno de los jueces porque yo no soy juez. El lanzamiento se debe realizar detrás del cubo. Hay una retención en el carril escarlata, es la decisión que toman los jueces. Así que continúa la competencia con la retención de los cinco segundos que hicieron los jueces. Hasta el momento, de todas maneras, el equipo amarillo está dominando la prueba con seis campanadas. Una campanada por encima del equipo rojo. Se molestaba el equipo amarillo porque decían que la pasada no tenía que ser válida. Sin embargo, se le marca una retención de cinco segundos al equipo rojo para evitar inconvenientes. Sigue la competencia, se van arriba los amarillos, domina la prueba hasta el momento. Sol sigue intentándolo, falla nuevamente, sonríe mientras hace el lanzamiento. Cada lanzamiento fallido amplía la sonrisa de Sol y se va a quedar sin cachete de Sol. ¡Ay, a la vida! Casi lo logra. Quedó corto el lanzamiento de Sol. Avanza Coco, el capitán de la pierna amarilla, lo logra. Así que amplía la ventaja para el equipo amarillo. Niki, lanzamiento uno, fallido. Número dos, falla nuevamente. Falla. Los competidores están tratando de utilizar la fuerza del cuerpo para tener más precisión. Paola logra hacer el lanzamiento para darle la oportunidad a Moya, que también lo hace de manera correcta. ¡Oh, porque se empató la competencia, Alfredo! ¡Se empata, Daniel, la competencia! Una competencia que por el momento el equipo amarillo había sacado una buena ventaja, pero ahora se empata, pero vuelve a tomar esa ventaja a los amarillos. Da la campanada a Ross para empatarla. Modelo contra Ian, lanzando Ian, lanzando Modelo. Lanzan uno tras otro, por acá los cilindros, pero todavía no logran anotar. Viene Ian, viene Modelo. Es un lanzamiento bastante rápido. Ian logra tener mayor suerte que Modelo y anota una campanada más para el equipo amarillo. Anota la mamacita. Modelo todavía no ha podido. Viene Gustavo, Vino. Gustavo lanzando. Gustavo que falla. Modelo canota. Se pone una campanada de ventaja del equipo amarillo. Recorta los escarlatas, pero la ventaja favorece todavía al equipo de la fiebre con Gustavo, que da la campanada número 13. Viene Monicali. Da la campanada. Vuelve a meter al equipo en la pelea. Se coloca una campanada solamente y vuelve a empatar al equipo escarlata. Se pone candela esto. Sol. No le ha ido muy bien en esta prueba. Alta Pasco. Efectiva. Y Sol también ahora para empatarlo todo. Eddie Kelly en su primer lanzamiento. Paola en el primero o segundo también. Coco en el primero. Moya. Qué efectividad de los competidores, Alfredo. Es impresionante porque no es tan fácil como se ve. No es tan sencillo como lo están haciendo los competidores en este momento. Y hacen una pasada tras otra. En un momento está el equipo amarillo ganando. En otro momento está el equipo rojo ganando. Niki está haciendo los lanzamientos. Está fallando. Y el equipo rojo en este momento domina la competencia por dos campanadas. Monicali y Niki están en la misma posición. Ahora sí lo logra Monicali. Es impresionante como los competidores a medida que va evolucionando la prueba van encontrando el punto exacto y la fuerza exacta para hacer el lanzamiento y que sea efectivo. Avanza el equipo amarillo tratando de recortarle al equipo rojo una campanada nada más de diferencia en este momento. Y se empata nuevamente la prueba Dimas y Gustavo tienen el desempate en este momento en sus manos. Se va arriba ahora el equipo amarillo. Cómo cambia la prueba. Muy efectivo los competidores. Y esto está haciendo que la prueba cambia cada rato. En un momento el equipo amarillo domina como en este momento. En otro punto el equipo rojo se va arriba. Esto es una locura. La rapidez, la velocidad con la que los competidores se adaptan a la prueba. Dimas ahora sí lo logra. Sol sale para atacar en el circuito. Vamos a ver si logra ser efectivo Sol en esta vuelta. Uyuyuy. Empata la competencia Sol. Han transcurrido prácticamente seis minutos de competencia. Coco efectivo se va arriba. Nuevamente el equipo amarillo. Esto está candela. Los dos equipos quieren sacar su sobrecito. No quieren que le quiten su sobre a ninguno de los dos equipos. Niki lo logra. También lo logra. Paola Viale guía por parte del equipo amarillo. Lo hace efectivo. Moya también lo logra de una vez. Vaya enfrentamiento a lo que estamos viviendo en este momento. Rosemary. Lanzamiento efectivo. 24 del equipo rojo. Jan tiene la del empate. Pero Marlene se va adelante. Gustavo puede ampliar la ventaja. Jan cierra. Mantiene rayas al equipo amarillo. Mónica Lee intenta nuevamente acercarse al equipo amarillo que se va. Dos campanadas por encima. Pero Dimas sale también porque Mónica lo logra. Le da la oportunidad a Dimas para que se vayan arriba. Vamos a ver si logran empatar la competencia el equipo rojo. Claudia está fallando. Esto lo puede aprovechar el equipo rojo. Claudia. Lanzamiento efectivo. Mantiene la ventaja el equipo amarillo. Y entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores. No lo sabía que lo necesitaba hasta que me antojé en el restaurante que no tiene delivery. Asap ordena lo que quiera, señoras y señores. Lanzamiento efectivo. Ojo. Uy, ya pensé yo que se había empatado la competencia. Vamos a ver. Menos de 30 segundos. De Paola depende mucho. Ahí está. Empató la competencia. Paola. 30 segundos. Candela. ¿Qué pasará, Cocó? Lanza y anota. Pide. Moya. Que se lo da el cilindro. Moya anota. Empata. Menos de 15 segundos. Está empatado. Lanzamiento de Ross. Lanzamiento de Niki. Niki anota para liquidar. ¿Podrá liquidar? Señora y señores. Esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Señoras y señores. Quienes me llevan las pruebas impresibles es el equipo Amarillo. Lo intentaron los escarratas al final. Pero de igual manera cuando Ross anota ya el tiempo termina. Vamos a verlo por si las moca para que ustedes lo vean. En casa viene Ross. Ahí está. Cambia. Y ya aquí el tiempo termina. Ya. No hay nada que hacer. En este lanzamiento entonces Ross anota. Pero ya el tiempo había terminado. Y si el cronómetro no se mueve porque ya se había terminado el tiempo. Así que.